¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos al espejo Eso es lo que pasa, me estoy viñendo viejo No sé lo que pensar y ya no sé de lo que pienso No soy un hombre nuevo Lo que pasa es que me estoy viñendo viejo Trataré de hacer más cosas a mi tiempo Y si no, no le daré importancia al cuerpo No puede ser que esto me preocupe Si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno Para qué tantos años de experiencia Si justo ahora me di cuenta que no tengo Yo soy un hombre nuevo Lo que pasa es que me estoy viñendo viejo Trataré de hacer más cosas a su tiempo O si no, no le daré importancia al cuerpo Oh no O si no, no le daré importancia al cuerpo Oh no, no le daré importancia al cuerpo No puede ser que esto me lo haré No me preocupes No me preocupes Si estoy naciendo Si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno No me preocupes Para qué tantos años de experiencia Si justo ahora me doy cuenta que no tengo Yo soy un hombre nuevo Lo que pasa es que me estoy viñendo viejo Trataré de hacer más cosas a su tiempo O si no, no le daré importancia al cuerpo Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Yeah I want you Oh no ¡Gracias! ¡Gracias!